El ritmo de vuelo pasacalle Al compasar conjuntes de que la real juventud ¡Ay! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Esa mala mujer! ¡Hoy quiero tomar una caja de cerveza por esa mujer que se va! ¡Y diez cajas de cerveza por la mujer que se viene! ¡Y un saludo especial por el señor Miguel Ángel Coyantilipa! ¡Y Lucien y de los Andes! ¡Ariendo Pozo! ¡Y por las sendas del éxito! ¡Y un saludo especial para San Antonio de la Putina! ¡A gozar, a gozar, como se pueda! ¡Eso! ¡Saludos especiales para Radio Frontera! ¡Así se goza en el distrito de Curcullo! ¡En Sayaca! ¡Esas simpáticas parejitas de Pumbo Jali! ¡Saborosito! ¡Saborosito! ¡Agarraditos de las manos! ¡Que la diversión recién empieza! ¡No sé qué he hecho para que pase estas cosas! ¡Y un saludo especial para el señor René Ochochoque mamá y esposa! ¡Mari Luz con Chechoque en Pumainu! ¡De parte, cojunta y cercana, Real Juventud!